Nos perdimos, igual nos divertimos. Soy estudiante del tercer semestre de mercadeo aquí en David. Además, soy monitor del laboratorio de mercadeo. Acompaño todos los experimentos de investigación de mercados y publicidad. Los partidos de nacional siempre van por la noche y por la tarde. Yo siempre escudo horario teniendo en cuenta los partidos de nacional. La prioridad mía para escoger el horario, el partido nacional. Entonces vengo para la universidad. Me encuentro con los amigos en la plazoleta. Compartamos un rato. Al principio teníamos la imagen de que todos los barristas eran gente de no muchos valores. Que de pronto iban a haber personas con las que uno no quisiera de pronto que Felipe estuviera. Porque realmente lo que se ha estigmatizado en las barras ha sido eso. Pues como gente muy loca, gente muy vicio. Pues cosas que uno de pronto no quisiera que el hijo de uno estuviera cerca de eso. Entonces al principio nos dio muchísimo temor. Yo soy hinchada nacional por mi papá y como siempre se lo he dicho es la mejor hinchada que me he bajado en mi vida. Pues que no me deje un solo peso si quieres. Pero darme hinchada nacional es lo mejor que me he pudo haber dado en mi vida. Y obviamente una cosa pero indiscutible es que también me dejó completamente enamorado. Fue cuando yo pise el estadio a la tribuna sur. Yo me acuerdo pues uno que había como flechado pues mirando para allá, para la tribuna sur desde occidental y toda la cosa. Y a mí nunca se me olvidó una frase que yo leí a mi papá. Que pues como que eso marcó también como una pauta muy importante. Es que yo le dije, papi yo tengo mi cuerpo aquí en occidental pero mi alma la tengo en sur. Porque yo era un niño chiquito y yo soñaba con él más ya empezaba a pasar fiesta y toda la cosa. Hasta que cuando tenía 15 años ya podía entrar a sur porque a sur se puede entrar a partir de los 14. Yo dije no, la verdad no me aguanto más. Yo a tomar la decisión de irme para sur. Aún así mis papás no me dejen porque mis papás les decía que no, que si nunca va a ir a sur. A nosotros nos dan miedo allá pues por las peleas, todos los estigmas pues que hay en los míos de comunicación, de la violencia, la delincuencia que hay en las barras y todo eso. Pero a veces pues ya Felipe nos fue como contando que en las barras también había gente y que la mayor parte de la gente de las barras era gente muy buena. Que lo pasa es que se le da mucha importancia pues como a nivel de periodismo y eso pues como a los dos o tres malos que hayan o de pronto la gente pues como que de pronto trata de dibujar esa imagen. Pues casi que contra el mundo entero. Yo tengo que cumplir mis sueños yo me voy a meter a sur a los 15 años. Y fue a sur un partido contra Huila que ganamos 3-0. Y la verdad pues fue como la mejor experiencia de mí. Eso para mí marcó pues como un quiebre completamente ahí en mi vida. Se han dado cuenta que es una barra diferente completamente. Que no es una barra brava como las estiman en Argentina sino que es una barra popular y de integración pues para todo el mundo para vivir el fútbol de una manera festiva. Ver a Felipe tan feliz para nosotros nos hace muy felices porque Felipe pues para él no hay un programa igual que estar en el estadio en sur. Pues para él algunas veces por algunos motivos va a occidental porque digamos quiere ir con nosotros a fútbol. Entonces nosotros pues igualmente no vamos al sur o quiere ir con algunos amigos o algo entonces va a oriental. O sea Felipe no es nada en esa tribuna. O sea lo que Felipe siente estando en sur es otra cosa completamente diferente. Que el hecho que yo esté en el sur no me ha cambiado ni mi respuestas ni mi responsabilidad con la universidad ni me ha hecho una persona mala ni me ha hecho un delincuente. La única diferencia es que yo antes iba a oriental ahora voy a sur pero sigo siendo una persona juiciosa, responsable, disciplinada, deportista, no consumo drogas, nada. Entonces mis papás saben que estoy como rodeado de gente de bien la verdad. Ya lo que son en temas de viajes he estado pues en Montería, en Barranquilla, Manizales, el año pasado pues evidentemente estuvimos en la final de la Copa Libertadores en Ecuador. En Surados te integran, todo el mundo está saludando pues si ves que vos sos muy recurrente a la barra. Te saludan, te tratan muy bien y te tratan como uno más de ellos. El nada más es mirando a sur porque quieres estar allá, o sea para Felipe es muy diferente en un partido en sur o en otra tribuna. Su felicidad es estar allá alentando a su equipo en sur. Y mi mayor orgullo la verdad es que se pertenece a la barra, a los del sur y ser incha atlético nacional. Los dos. Vamos, perdimos, igual nos divertimos. Gracias.